Lo desconsiderado de los feminicidios en los últimos dos años en el país, periodo en el que casi 300 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o excompañeros sentimentales, varias organizaciones que luchan contra este problema expresaron este miércoles su preocupación. Entre esas entidades está el Centro de Investigación para la Acción Femenina, institución que propone la colocación de brazaletes a cada hombre que se denuncie por abusos y maltratos en las fiscalías del país. En muchos países existen ya, y es un uso frecuente, por ejemplo, que cuando hay un infractor o una persona que se le pone una orden de protección, hay un brazalete para mantenerlo alejado de las personas. Ese tipo de tecnología puede ser una gran ayuda para evitar los casos que tenemos aquí, porque como ustedes saben, muchas mujeres ya acuden a poner la querella, ya incluso consiguen órdenes de protección, pero no siempre hay la posibilidad de garantizar esa protección. De su lado, la Oficina para la Equidad de Género de la Policía Nacional, que dirige la Generala Juan Francisco Campuzano Pérez, afirma estar de acuerdo con la respuesta de la propuesta, pero añade además que debe existir una mayor colaboración del Ministerio Público para evitar esos casos. Que la sociedad en sentido general, la Policía Nacional, está sumamente preocupada por este tema, y nuestra meta es que cada día haya menos, menos o que cero mujeres muertas. Estamos trabajando fuertemente. Bueno, lo del brazalete es un tema que está en estudio, está en análisis. Realmente entiendo que vamos a profundizar más sobre el tema, y ya más adelante daríamos la respuesta. Estos detalles fueron ofrecidos por esas instituciones al realizarse un encuentro de mujeres oficiales de la Policía con el Centro de Investigación para la Acción Femenina, para elaborar un plan de igualdad de oportunidades para las mujeres en la Sociedad de la Información. Pablo Luis Santana, Noticias de Leme.